Biografía de Erich Mendelssohn Arquitecto racionalista alemán, Hallenstein, 21 de marzo de 1887, San Francisco, 15 de septiembre de 1953. Nacido en Polonia, estudió arquitectura en Berlín y en Múnich, y se introdujo en los medios expresionistas y en el Blaue Raita. Su audaz visión de una arquitectura escultórica surgió muy temprano en sus pequeños bocetos para edificios que no estaban funcionalmente determinados, pero que eran muy expresivos por sus curvas aerodinámicas. Su primera obra es la Capilla del Cementerio Judío de su ciudad natal, 1911. En los años del expresionismo alemán, durante y después de la Primera Guerra Mundial, Mendelssohn estaba ya capacitado para proyectar y construir obras como la Torre de Einstein en Potsdam. 1919-1921 Sin embargo, las vigorosas curvas dispuestas en las redondeadas esquinas caracterizan también su reconstrucción del edificio Mosch de Berlín, 1921, y aparece más temperado por el espíritu racionalista de los años 1920 y 1930 en sus magníficos almacenes Schocken de Stuttgart, 1926, donde dominan los contrastes lineales que testimonian su adhesión a las nuevas formas de Gropius, de Mies van der Rohe y de Le Coguissier, con los que se le compara a menudo, y Chemnotz, 1928. Tan expresiva como la Torre Einstein, pero con cubiertas de forma multiangular en lugar de curva, es su otra obra temprana, Una fábrica en Luquembalde, 1923. Mendelssohn visitó Estados Unidos en 1924, y se impresionó por las cualidades expresivas de los rascacielos. Más tarde, entre sus edificios berlineses figuran la sede del Sindicato de Obreros del Metal, 1929, y la Columbus House, 1929-1930. En 1933, huyendo del nazismo, Mendelssohn marchó a Londres y se unió a Sergei Chermayev. Los trabajos que realizaron juntos son la Casa de Cohen, en el número 64 de la Old George Street, en Chelsea, 1936, la Casa Nimnu, en Chalfont-Chainte-Hiles, 1933, y el pabellón de la Warrenbeck's Hill on Sea, 1934-1935. En 1934 se trasladó a Israel, y en 1941 se estableció finalmente en Estados Unidos. En Israel construyó, entre otros edificios, el Centro Médico de la Universidad de Hadassah en el Monte Scopus de Jerusalén, 1936-1938. Y en Estados Unidos, el Hospital Maimónides de San Francisco, 1946-1950. Dedicó sus últimos años de trabajo a la realización de centros comunitarios israelíes. La trayectoria de Mendelssohn interpreta íntegramente la historia de la arquitectura alemana contemporánea. Con el expresionismo representó la voluntad cultural revolucionaria de aquellos años, y su época racionalista coincidió con la elección de formas más profesionales. Sus obras del último período reflejan los límites ideológicos del racionalismo en su presunción de plantearse neutralmente científico.